Se encuentran abiertas las inscripciones para los equipos que deseen participar de una versión más del torneo recreativo de fútbol que se juega en la cancha del barrio La Floresta. Aprovechando este gran medio para invitar al torneo recreativo que también lo estamos empezando este fin de mes. Ya llevamos a bajo menos 4 o 5 equipos confirmados. Estamos esperando que arrimen los otros equipos para comenzar el evento con todo. El torneo es organizado por Freddy García, el Popular Polilla. O llamar a los teléfonos de siempre donde el poli y venir hasta acá que iniciamos nuevamente los campeonatos. Son varios los requisitos que se deben cumplir para los equipos que deseen participar en el torneo recreativo. Para este campeonato juegan 35 mayores de 35 años, el resto pueden ser todos de 35 años y los restos pueden ser menores, 18, 17, 19, 20 años. El campeonato se tiene previsto iniciarlo finalizando el mes de febrero. Más o menos a fin de este mes, para iniciar este fin de mes. Estamos con las inscripciones abiertas para este torneo que siempre atrae bastantes equipos. El torneo recreativo es el primer campeonato que se hace iniciando el año.